Hoy que nos parece meneo Eo, eo, hoy que nos parece meneo Eo, eo, hoy que nos parece meneo Eo, eo, hoy que nos parece meneo Y atrás de que rencor ya te mata la pasión Tu sueño pa' delante, esa es la condición Acá yo te lo digo, dite este micrófono Si pa' delante, hermano, tamo, dale sin temores Sin temores Sin temores Sin temores Eo, eo, que nos parece meneo Eo, eo, que nos parece meneo Eo, 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 que nos parece meneo Eo, 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 que nos parece meneo Eo, 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 que nos parece meneo Eo, 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 que nos parece meneo Eo, 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 que nos parece meneo Gracias. Sí, si miras esto también, entonces vamos a buscarlo ahí para que, a secar los sonrisos. Bueno, bueno aquí estamos en Canaclavis, gracias por estar aquí en Canaclavis, un saludo ahí a Belito, a Oswald, a Marruco Pop y a Mancherito ahí. A ver, a ver Marruco, a hablar con ese, con ese recto, a nada, a nada, un saludo, a nada, un saludo, a nada, un saludo. A nada, un saludo. A ver, da un saludo. A la gente que nos está observando, gracias por quedarse aquí a escucharme, a escucharme con esta voz tan maravillosa. A ver, da un saludo a Benito, vamos a ver cómo se escucha. A ver, vamos, va, vamos. A ver, dale, ve. A ver, dale, ve. ¿Qué voy a decir? Cantá, cantá Rosa Rojas en esta canción Dale, dale 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 Ahí está, dale 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 Dale, dale Dale A ti gana, ¿verdad? ¿Qué era? ¡Gracias! ¡Gracias! Hay gente que está parado ahí viendo en la tienda canagres como se vende el corte y como se distribuye el corte y como se plancha el corte aquí. ¡Saluditos! Ahí está Carlos Popo. Ahí está Carlos Popo. Que le saca su popo, dice. Saludos a la gente. Ahí está. ¿Dónde está? Aquí dice, mando un saludo a todos los migrantes que canta, dice. Ahí está. El pirulino. Saludos a la gente. Le damos chance. Me gusta eso. Bueno. Saludos a la persona que nos está viendo. Saludos. Hay muchos saludos aquí. Carlos, no pongas el perfil de los jugadores ni sabes jugar, compa. No pongas mejor. Póngale tu perfil, tu foto mejor. Es, por favor. ¡Hola! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!